¿Cómo hacer para quererte? Yeah Justo, nadie como justo No hay un sustituto No pasa el cuerpo tuyo Que a mi ama es que de cunco En un rato te busco Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Quiere una clase y ahora Tengo un novio nuevo que me hace My baby, you're my little spider You're my little stepper But you're not a fighter I love your desire and fire I take you fire, fire You're a star I don't give a fuck Who talk behind my back Cause the bitch knew better than the let me hear RG, ¿Nagbibiglohan pa paano? La 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 que yo tengo La 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 que yo tengo La 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 que yo tengo La 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 de la la... Yeah Tutukan nadie como tutukan no hay un sustituto No pasa el cuerpo tuyo que a mi alma tiene un cúculo en un rato de... I'm alright, I'm alright My baby you want me to smile You might have stepped up but you might have fired I let me desire to fight I'll shake you up my mind I'm alright You're a star I've come to the party, I'll beat you I'm gonna shake you up my mind I'm gonna shake you up my mind I'm alright Uh-Uh-Uh Baby I got your money I got you on it My baby you want Sherpa ch Ay, sir, thank you, thank you, ma-share ako pa-dub-dub. Shout out to 485. Yaro, caramelo, princess. Shout out to 509. Pashare ako. ¡Suscríbete al canal! 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 llora, nene, llora, llora eres un de atrás, un llora, tenés un momento, no es porque me diga pum, 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 pum i d d d d d c T c h o c h a c t mío l te d d s c t e d d d E t t e t turd o h a t 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 s e m a t t a ï . . ¡Suscríbete!